Ok, esta es la primera casita, 250, tiene carpeta nueva, tiene el wall furnace, aquí el piso, tiene algunos little cracks, tiene el wall AC unit, tile, aquí en la cocina, tienen ya ofertas. Tiene dos cuartos, otra vez alfombra nueva, las ventanas también se ven nuevas, no tiene screens, aquí está el closet. Cuarto dos, tiene la alfombra, las puertas del closet, hay que acomodarlas, se ve bien, los cuartos se me olvidó decirte, tienen luz. Este es el baño, tiene tile, es la tina un poco ahí descarapelada, con un poco de mancha también, pero todo lo demás se ve como que le pintaron, le acomodaron. Le acomodaron ahí, si se ve, ves, como que no le acomodaron muy bien, pero está pintado. Este es el cuarto de la lavadora, súper amplio, puede ser como un cuartito. La puerta para salir es de la laundry room, tiene su double case, lo cual está suave, porque tiene aquí para el garage, en el garage, aquí vamos a ver, tiene un poquito de arreglo que se va a necesitar. Tiene su espacio, es siding, el cuartito de la lavadora como que lo veo que fue agregado, ok, por la manera en cómo se ve el techo y cómo se ve esta parte de aquí. Y este es el side access del garage, que el roofing, acá, ese arbolito, bien bonito con sombra, pero gira una vasta cantidad de basura. Y ese limón, hay que echarle algo, porque está enfermo. Aquí está, como se ve, el techo, la parte de aquí.